Es la ingeniera Claudia Chel de Cordero Lam y ellos han estado también trabajando mucho en el tema de cordero. Hace un momento conversábamos con la gente de Agleco que trae muy buenos proyectos porque el cordero, sobre todo como ellos lo están trabajando, se está moviendo muy muy bien en buenos mercados y sobre todo Claudia Chel, no me dejarás mentir, a nivel local, ¿no? Así es, queremos romper un poco esa idea que tiene la gente del cordero en barbacoa, que la gente pruebe una hamburguesa de cordero, un guisado, un bistec de cordero, un asado de cordero y que compruebe que no tiene ese sabor duro, ese olor tan penetrante, no, al contrario, es una carne suave, es una carne muy gourmet y que todos podemos tener acceso a ella. Bueno, la marca, platícanos de ella. Bueno, Cortes de Cordero Lam representa un proyecto de hace tres años que precisamente presentamos en una expocampo. Representa una diversidad de más de diez tipos de cortes, diferentes totalmente. Es un cordero joven, una carne muy suave, sin hormonas, sin salmuera y que está procesado es yucateco y que es el cordero que sabe a México. Hace poco un grupo de franceses, amigos de la revista Yucatán, nos preguntaban ¿dónde podemos conseguir este cordero? Como el que están haciendo ellos, como el que están procesando ellos en Lam. Y le dimos tu dirección, tu teléfono y tu punto de contacto. Y ellos son muy específicos, queremos la mejor carne de cordero. Bueno, el punto de venta Casa Carlota se ha posicionado precisamente en ese tipo de gente. Gente experta en carne de cordero que busca lo mejor y que lo ha encontrado gracias a referencias como la que acabas de mencionar y que se van felices de probar un cordero de alta calidad que es mexicano. Y sobre todo que ustedes controlan todo el proceso. Platícanos de eso. Bueno, nosotros somos productores de hace más de 12 años. Tenemos un estricto control en la parte de la producción, en la parte de la engorda. Todo lo que es medicamentos controlados, permitidos, sin uso de hormonas totalmente. Hasta lo que es el sacrificio, corte, empacado y distribución. Incluso las recomendaciones de cómo comerlo, cómo realmente disfrutar del cordero. Nos encargamos básicamente de toda la cadena. Incluso del fertilizante de la planta que comen los borregos. Exactamente. Se trata de un proyecto integral. Desde la producción de la carne, el aprovechamiento de las excretas, producción de fertilizantes, reincorporamos el fertilizante, producimos otra vez el pasto y seguimos comercializando todo de esa manera. Al tiempo que te has integrado a la empresa de tu padre, ¿cómo te has sentido? Porque recuerdo que todo fue, diríamos, como dudando un poquito. Sí, realmente incorporarse a trabajar con tu papá nunca es la manera más fácil de iniciar. Pero creo yo que hemos superado. Estoy, la verdad, ahorita me encuentro en uno de los mejores momentos de mi vida, contenta con lo que hago y enamorada realmente de lo que es mi trabajo. Muchas gracias, Claudia. A ti, José Luis, gracias. Ingeniera Claudia Chel Lam, recuerde, la carne de cordero, la mejor.